Hoy en pleno despeluque, encontrarme con Erika. Gregorio Pernia fue un participante de la Casa de los Famosos, donde se mantuvo en estricto encierro hasta que decidió salir por voluntad propia el pasado 21 de febrero. Y fue una semana de su salida que el actor colombiano compartió en su cuenta de Instagram un momento tan especial, aquí hay una historia por contar, este es un registro de lo sucedido entre mis dos hijos, Emiliano y Diego. En mi ausencia, se encontraron por primera vez, hablaron, se conocieron más. Emiliano lo acompañó a su despedida, Diego cumpliendo un sueño que tenía, conocer Europa. Y así se ve en el video, pues los dos jóvenes tenían la sonrisa de su padre, despidiéndose de una forma cariñosa en el aeropuerto.